Sí, pero sí se ve. Perfecto. Entonces esta clase la vamos a hacer en 45, 50 minutos. Yo tengo, no, puedo un poquito más de tiempo. Les puedo dar un tiempo de descanso si quieren a la mitad y se toman algo, van al baño, algo así. Yo tengo una reunión a las dos de la tarde, pero todavía tengo tiempo. Bien. Entonces hablemos del manejo obstétrico del parto en los bovinos. Tenía unos videos muy bonitos que se los puedo pasar, pero que lamentablemente ayer traté de incluirlos en la presentación y los pasé a través del celular con la, con la, con la no sé qué, no sé ni cómo se llama, para pasarlo así directamente a la computadora, colocándolo en el frente. Pasaron, pero no los pude incluir en la presentación. Se los puedo pasar por un correo electrónico aparte, etcétera. Son videos de las etapas del parto. Si no han visto ustedes, para los que no tienen relación con fincas, que no han visto un parto, como pudo ser también mi condición, mi situación cuando era estudiante veterinario en los primeros semestres, que no tenía contacto con el campo. Yo pensaba que yo iba a ser veterinario de pequeños animales. A ver. Creo que sí. El parto. ¿Cómo se inicia el parto? Prácticamente lo que inicia el parto en una vaca es el, los niveles de cortisol fetal. Es decir, aparentemente cuando hay una maduración del feto que está listo para el parto, existe un incremento de la ACTH, de la hormona liberadora de los córticoesteroides. Entonces, esto se libera a nivel de el hipotálamo, ¿verdad? Luego la adenohipófisis y luego entonces hay liberación del cortisol y este cortisol fetal va a estimular a nivel de la placenta una enzima que es una alfa 17 alfa hidroxilasa que va a provocar lo que se llama inversión esteroidal. Esto se los habrá explicado el doctor Decio muchas veces en Fisiología de la Producción. De hecho, yo lo aprendí allí hace muchos años, igual que ustedes cuando pasé por la clase con, con Goico. Entonces hay una inversión esteroidal. Aumenta el estradiol y disminuye la progesterona. Ese es el primer jugador del proceso de parto, de la cascada de parto. Entonces incrementa el estradiol y el estradiol va a incrementar las concentraciones miometriales y las secreciones del aparato reproductivo de la hembra. Va a haber lubricación, aumenta la presión a nivel del útero, aumenta la estimulación cervical. Recordemos que como ven aquí en la esquina de abajo, hay un feto que si está en posición cráneo dorsal, dorso craneal o presentación craneal, va a tener o anterior va a tener la cabeza y las patitas anteriores. Los miembros anteriores iban a presionar a nivel cervical, a nivel del cervix, unas neuronas con unos receptores de presión y eso va a enviar un estímulo aferente, vía nervio aferente a la médula y esto va a estimular el hipotálamo para la secreción de oxitocina. Entonces tenemos, básicamente, se va a liberar oxitocina de la pituitaria posterior, ¿verdad? Y esta oxitocina sería el segundo jugador en la cascada. Tenemos estradiol y luego oxitocina. También tenemos la estimulación provocada por la prostalandina F2-alfa. La prostalandina F2-alfa va también a provocar contracciones miometriales que aumentan la presión y estimula la liberación de relaxina, que sería el cuarto jugador. Tenemos esos cuatro jugadores. Estrógenos, oxitocina, prostalandina F2-alfa, que tiene función luteolítica y de contracción miometrial. Y la relaxina, que va a relajar el ligamento sacrociático y sacroiliaco. Y esto va, son los mecanismos fisiológicos endócrinos que inician el parto. En el proceso de parto, en la etapa de parto, tenemos tres etapas. Primero es la dilatación del cuello uterino. Esa es la primera etapa que dura entre 6 y 12 horas. Ustedes, prácticamente una semana antes del parto, incluso tres días antes del parto, ya ustedes pueden incluir dos dedos dentro del cérvix. Empieza una dilatación del cérvix, que el día del parto pueden incluir tres dedos, incluso cuatro dedos, pero en el momento que realmente está listo para el parto, va a tener más de 12 centímetros el cérvix. Va a haber una, como les dije, una disminución de la progesterona, aumento del estrógeno, aumento de la prostatandina. Estas extremidades y cabezas del feto van a estimular esas neuronas a nivel de cérvix y hay ruptura del coro al antoides. Cuando, eso es lo que se llama romper fuente. Cuando hay ruptura del coro al antoides, van a haber una salida masiva de fluido. Entonces, ya ahí sabemos, cuando existe la ruptura de la fuente, ¿verdad? En inglés se llama breaking waters, ¿verdad? La ruptura de aguas. Entonces, se empieza ya ahí en ese momento la expulsión fetal. Entonces, cuando, muchas veces nos llaman por teléfono, cuando estamos de guardia, y dicen, no, la vaca tiene ocho horas en trabajo de parto. Entonces, realmente tenemos que preguntarle al productor, pero ya va. No, es que yo la vi inquieta, se pateaba el abdomen, se colocaba en cuclillas, orinaba. Esas cosas ocurren cuando está aún en dilatación cervical. En esa estimulación, ¿verdad? En ese reflejo de Ferguson, empieza a esa cabeza y la posición del feto estimulan, ¿verdad? Y realmente, en ese momento, está existiendo dilatación cervical. La distosia puede ocurrir o el parto difícil, que es lo que se llama distosia, porque eutosia es el parto normal. E-U, eutosia, parto normal, o parto eutósico es normal, parto distósico es el parto anormal. El parto distósico puede ocurrir por una dilatación, que se prolongue mucho la dilatación, es decir, la dilatación del cervix tome mucho tiempo, o que sea incompleta esa dilatación cervical. Pero también puede ocurrir por fallas en la expulsión fetal. La expulsión fetal debe ocurrir en un tiempo de aproximadamente dos a cuatro horas. Al final de la clase voy a ponerle los videos. Y ahí lo miramos mejor en vivo. En la expulsión fetal ustedes van a ver que ya hubo ruptura de aguas, es decir, ruptura de fuente. Y lo que van a ver, en vez de ver el coreolantois, van a ver como un globo saliendo de la vulva. Lo pueden ver así, ese es el amnio, la membrana amniótica. Y se ve de color púrpura, rojizo, blancuzco rojizo, así como, sí, esa sería la manera de verlo, como púrpura rojizo y blanquecino. Ese es el amnio, que lo van a ver. Ahí ya ustedes saben que la vaca está en trabajo de parto, en labor, porque es expulsión fetal y dura dos a cuatro horas. Y otra etapa que se considera parte del parto es la expulsión placentaria. Puede ocurrir, hay vacas que expulsan la placenta entre, lo más común, entre una y seis horas. Y se considera retenida en términos prácticos cuando al otro día, 24 horas después del parto, la placenta todavía está presente, colgando, como en este caso de la foto. Fisiológicamente se hace a las 12 horas, pero en términos prácticos, ustedes como médicos veterinarios, la van a considerar realmente retenida, no fisiológicamente, sino clínicamente, a las 24 horas. Dentro del proceso de expulsión fetal, hay un esfuerzo abdominal, contracciones miemetrales, hablamos de esto de la forma cónica de la cabeza, va a presionar y va a estimular las contracciones del útero. Luego aparece el amnio, el amnio intacto en la vulva y luego se rompe y las contracciones son más contundentes. Hay unos términos de obstetricia que son la presentación, la postura, la posición y la postura. Estos son términos que nosotros como médicos veterinarios debemos conocer para poder hablar con la terminología adecuada. No podemos hablar con las patas para adelante, es decir, no viene con la cabeza volteada. No, nosotros como médicos veterinarios, obviamente con el productor o con los encargados en la finca, obviamente ustedes tienen que hablar en términos más coloquiales. Pero cuando entre colegas hablamos, para poder entender, se debe utilizar estos términos adecuadamente. Además de eso, les debo decir que en países desarrollados, muchas veces tenemos partos distósicos de vacas que son altamente genéticamente superiores, vacas que cuestan mucho dinero. Y como ustedes bien lo saben, un parto distósico puede tener un final feliz o puede tener un final que no es tan feliz. Y entonces en países desarrollados se presentan casos legales con partos distósicos, es decir, que el ganadero no quedó conforme y quiere ejercer una demanda contra el médico veterinario o contra la clínica, en especial cuando se trata de yeguas muy costosas o incluso en vacas costosas. Entonces, estos términos presentación, posición y postura tienen que definidamente ser explícitos en un documento, en estos casos legales, porque recuerden que va a haber un juez y van a haber testigos que van a leer el documento y van a realmente a determinar si hubo mala praxis o no hubo mala praxis. Entonces, es importante definir lo que es presentación, posición y postura. Obviamente, si ustedes, si vamos a dar una charla en el colegio médico veterinario, hablamos de estos términos médicos. Si vamos a hablar con el ganadero, si podemos usar términos más coloquiales para que él nos pueda entender. La presentación es la relación entre los ejes longitudinales del feto y de la madre. Es decir, hablamos de el eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre. Es decir, la madre está mirando hacia un lado, hacia adelante, por ejemplo, y el feto está mirando hacia el eje longitudinal de la madre y el eje longitudinal del feto. Hablamos de presentación cráneo longitudinal, es decir, longitudinal craneal, craneal o anterior, longitudinal anterior. Cuando viene con los miembros posteriores presentados en el canal del parto, hablamos de longitudinal caudal o posterior. ¿Ok? Craneal, caudal, anterior, posterior. Ambas, la craneal y la caudal son normales. No es que la craneal es normal y la otra es anormal, la caudal es anormal. Son normales, lo que pasa es que la craneal ocurre en un 75% de los casos. El 25% de los terneros, quizás menos, nacen con una presentación posterior o caudal. Pero no es anormal, pueden nacer sin ningún problema. También tenemos la dorsoventral transversal, perdón, transversal dorsal y transversal ventral. Es decir, la transversal es anormal. Esto sí es una presentación anormal, transversal. Y cuando se presentan así, con varios miembros presentados, cuatro miembros presentados, puede ser que esté en una presentación ventral transversal. Pero también puede ocurrir que sea en una presentación transversal dorsal, pero que existe una condición que se llama chistosomos reflexus. Es decir, las patas posteriores, las patas, todas, los miembros de las extremidades del feto están reflexus, están reflejadas hacia atrás. Y ya lo vamos a ver por un defecto en la cavidad abdominal del feto con todas las vísceras expuestas y los miembros están revertidos hacia atrás. Pero en ese caso vemos las cuatro extremidades presentadas. Hay que tener cuidado porque podrían ser twins, podrían ser gemelos, pero también podría ser un caso de chistosomos reflexus. En cuanto a la posición, es la relación del lomo fetal, el lomo del feto, con la pelvis materna. Entonces hablamos de dorso sacro, que sería el dorso del feto con el sacro de la madre. Recuerden, el sacro de la madre iría por acá. Entonces, dorso del feto, sacro de la madre. Esa es normal. Anormal, anormalmente, sería dorso púbica, que sería el dorso del feto con el pubis de la madre y dorso ilíaca o dorso ilial, que sería el dorso del feto con el ilio derecho o el ilio izquierdo. Cuando está inclinado así en dorso ilial o ilíaca, dorso ilíaca, también es anormal. Hay que tratar de retorcer o torcer o rotar el feto un poquito para que pueda salir en ese caso. En el caso de la postura, ya llevamos presentación y posición. Ahora, postura es la relación de las extremidades con relación al cuerpo del feto. La cabeza y las extremidades en relación al cuerpo del feto. Entonces, ¿qué es lo normal? Cabeza, cuello y extremidades extendido. Eso es lo normal, como en este caso. ¿Y qué es lo anormal? Cuando está retenida la cabeza o una de las extremidades. Por ejemplo, si la cabeza está retenida, hablamos de una flexión de la cabeza y el cuello. O si los miembros anteriores están retenidos, hablamos de flexión o retención de los miembros anteriores o retención de los miembros posteriores. Si tenemos una presentación caudal con una posición dorso sacra, pero una postura con retención de los miembros posteriores, que es lo que se llama una flexión coxofemoral o una, esto se llama también la posición del perro sentado o el dog sitting o en inglés lo van a encontrar como true bridge. Ok, cuando está así, no, el true bridge sería, sí, con las patitas completamente hacia adelante, los dos miembros posteriores. Ok, la distocia es un parto anormal, es una falla o prolongación de la primera o segunda etapa. O sea, prácticamente la retención de placenta no entra dentro de distocia. Hay causas maternales y causas fetales. Las causas maternales serían la inercia uterina, que es la falla de la fuerza expulsiva, es decir, la falla del útero para contraerse y expulsar. Eso se llama inercia uterina, que el útero no se contrae, o puede ser una falla o una anomalía en el canal del parto. Esas son causas maternales. Y las causas fetales son la desproporción materno-fetal, que también podría ser considerada una causa materna, ¿verdad? Si hay una desproporción materno-fetal puede ser por causa de la madre o por causa del feto. Es decir, que fue una novillita que la montaron o la inseminaron muy temprano, muy joven. También puede ser esa la causa y la pelvis es muy pequeña o puede ser un feto que es extremadamente grande. Pero por lo general, la causa más común de distocia en el bovino es la desproporción materno-fetal. Es decir, que hay un feto muy grande para una pelvis que es más pequeña que el diámetro fetal. En los bovinos, esa es la principal causa de distocia. En los equinos, la principal causa de distocia es mala presentación, posición y postura. Y tiene lógica. Los potros tienen los miembros, las extremidades muy largas. Entonces, una mala postura, como una flexión de un miembro anterior o una retención, realmente complica la situación porque los miembros en el potro son mucho más grandes, más largos. También causas fetales en bovinos también pueden ser, obviamente, pueden ser presentación, postura y posición anormal, malformaciones fetales, los gemelos, entre otras. Dentro de las causas maternas, la inercia uterina o falla del útero para contraerse puede ser primaria o puede ser secundaria. Primaria se llama de inercia uterina primaria cuando hay una deficiencia de hormonas, por ejemplo, o una deficiencia de calcio. El útero no se contrae adecuadamente porque le falta oxitocina. En esos casos, si hay una dilatación cervical adecuada y le falta oxitocina o una dosis de oxitocina, podría responder. Ok, en ese caso, en la inercia uterina o también hipocalcemia. Si no hay calcio, no hay contracción, como bien saben ustedes, según sus conocimientos de fisiología. La inercia uterina secundaria es cuando el útero ha estado en trabajo de parto por un tiempo prolongado y ese útero está exhausto, está cansado y ya no puede, hay agotamiento del biometrio y no se puede contraer más. Las anormalías del canal del parto, como otra causa materna, tenemos que el tamaño sea inadecuado, ya lo dijimos, deformidades de la pelvis, dilatación incompleta del cervix, neoplasias de la vulva o vagina. Este fue un caso que tuvimos acá de una vaca que tenía un leiomioma a nivel vaginal y obviamente la vaca tenía nueve meses de preñez, tuvimos que remover este tumor para que despejar el canal de parto y ella tuvo su ternero de manera normal, no hubo ningún problema, gracias a Dios. La torsión uterina también es una normalidad del canal del parto. Hay que tener mucho cuidado con el uso de ecbólicos. Los ecbólicos son sustancias o drogas que provocan contracción uterina. La única manera que recomendamos el uso de ecbólicos, en el caso específico de la oxitocina, para el parto, es si estamos seguros que el cervix está abierto. Si el cervix o cuello uterino está cerrado y le colocamos oxitocina, el útero se va a contraer y lo más probable que va a ocurrir es una ruptura uterina. Incluso tuve un caso de una vez de una vaca que le empecé a hacer la cesárea y le habían colocado tantos ecbólicos, tantas dosis de oxitocina y prostalandina que cuando entré a la cavidad abdominal y vi al útero, me encontré con el feto directamente porque la pared uterina estaba adherida al cuerpo fetal. Imagínense, había un hueco en el útero producto de esa contracción del útero con un canal de parto que estaba cerrado, el cervix estaba cerrado. Las causas fetales, tenemos desproporción materno-fetal, postura, presentación y posición anormal, malformaciones, como los llamamos monstruos fetales que son, por ejemplo, el chistosomus, este es el que les estaba mencionando, el chistosomus reflexus, que hay una falla en la fusión a nivel de la pared abdominal y entonces el feto se desarrolla con las vísceras expuestas, no hay cierre de la cavidad abdominal y torácica y las patas, los miembros, tanto anteriores como posteriores, están reflejados o flexionados hacia atrás. Eso es un monstruo fetal, que obviamente va a provocar distocia, porque esto no es fácil de que salga en el canal de parto. Los gemelos también son causas de distocia, en especial en ovillas. ¿Cómo manejamos la distocia? Número uno, tenemos que evaluar la historia de la vaca. Recording in progress. Esto es algo que se hace en general. Cuando recibimos la llamada telefónica, que tenemos una vaca con distocia, obviamente le hacemos una anamnesis muy rápida y le preguntamos al productor si han habido distocias previas en la finca. Esto nos va a dar una idea de qué es lo que estamos encontrando, si es una novilla o es una vaca, si es inseminación o monta natural, si es inseminación artificial. Entonces, preguntamos por la facilidad de parto del semen que están comprando, etcétera, etcétera. Pero hacemos una historia muy breve de lo que está pasando, en qué momento está ocurriendo esta distocia, porque a veces el ganadero dice que es distocia, pero realmente es un aborto y que tenía un feto retenido y simplemente lo está expulsando. Entonces, le preguntamos un poco sobre la situación. Llegamos al lugar, hacemos sujeción de los animales, discúlpenme la falta de acentos por la traducción. Mi computadora no tiene acentos, entonces tengo que hacer magia. Y sujetamos el animal, idealmente en un brete o en un cepo, o algo donde podamos tener control del animal, que esté limpio el lugar, es muy importante para evitar la contaminación, que sea un lugar seguro, tanto para la vaca como para el médico veterinario. Y decidimos si le vamos a colocar epidural o no. Si ustedes se pasan de la epidural, lo más probablemente es que la vaca se va a caer. Y también la epidural va a depender de la decisión que se tome. Si se decide hacer una fetotomía o un corte del feto, la epidural va a ayudar, obviamente, porque no necesitamos la fuerza de contracción del útero para ayudarnos a extraer el feto. Ahora, si necesitamos el útero relajado, entonces en una fetotomía, y obviamente le damos epinefrina en vez de una epidural. Si necesitamos la contracción del útero y que la vaca sienta para que se contraiga también el abdomen, para hacer una extracción forzada, no le vamos a colocar la epidural. Vamos a dejar que la vaca se contraiga y nos va a ayudar. Todo va a depender de la decisión que se tome. Hacemos un examen físico muy rápido de la vaca. No se trata de agarrar el estetoscopio y chequear la frecuencia respiratoria, cardíaca. No. Hablamos de un examen físico para saber las condiciones generales de salud de la vaca. Si la vaca está muy mal, si está deshidratada, si está séptica. Es decir, si has tenido 36 horas de trabajo de parto, 48 horas, ya es un feto enfisematoso. Entonces, evaluamos en general la vaca, si está deshidratada, si está mal, las secreciones que está teniendo, si son purulentas o si son sanguinolentas. Si tiene un flujo de sangre continuo, es probable que ya haya, tienen una ruptura del canal del parto, si hayan anomalías, etcétera. Entonces, procedemos con un examen vaginal. Nos vamos a colocar nuestros guantes de palpación, dos, ¿ok? Porque vamos a manejar esto con las dos manos. podemos colocar un guante de esos de látex sobre el guante de palpación porque el guante de palpación se nos va a tender a salir de los dedos y eso va a muchas veces a limitar la manipulación que vamos a hacer. Entonces, podemos colocar un guante de látex sobre el de palpación, revisamos el feto y el canal del parto y evaluamos la presentación, la postura y la posición. El